Sobre de qué se trata este proyecto y es que nosotros como Cerveza Panamá queremos apoyar al talento local emergente porque hoy en día en el mercado panameño no es fácil ser un artista y se requiere de mucho esfuerzo por parte de ellos y se requiere de marcas como Cerveza Panamá que los apoye a llevar ese talento al siguiente nivel. Este proyecto se llama Elegido por su Chispa y tiene como intención apoyar a estos artistas. Nosotros queremos colocarlos en el centro de nuestra comunicación, queremos que ellos sean los protagonistas de sus propias historias y los protagonistas de nuestras historias. Todo empezó hace aproximadamente un año cuando decidimos apoyar a los artistas gráficos. Nosotros como marca quisimos cambiar esos medios tradicionales, esas vallas y decidimos contratar estructuras urbanas, edificios para dárselos a los artistas gráficos para que los utilizaran como sus lienzos. Luego, a inicio de este año, Elegido por su Chispa pasó a apoyar a los barberos, esos panameños que con mucho esfuerzo han montado su negocio y en colaboración con el Bosa nosotros llegamos a potenciarles sus negocios. Le hicimos un makeover a su negocio, lo remodelamos, le cambiamos el equipo, ¿verdad? para que ellos pudieran crecer su negocio. Y hoy, con ustedes, les presento a los nuevos Elegidos por su Chispa, ahora en la versión musical. En la versión musical, ellos son Carlos Ballarino, Elisama, Manisi y Elvira. Ellos cuatro, en colaboración con el Bosa y con Viquel, hemos creado un álbum musical, un EP, de cinco canciones, donde ellos van a hacer colaboraciones entre sus canciones y donde van a hacer remixes, ¿verdad? Y todo esto va a ser transmitido por la televisión a través de la pantalla de TVN y en el YouTube de Cerveza Panamá. Todos los jueves, a partir del 10 de agosto a las 10 de la noche. Así que los invito a que apoyen al talento nacional y ahora, para no extenderme, voy a cederle el mejor a los artistas para que también les cuenten un poquito de su trayectoria, qué es lo que significa ser un artista aquí en Panamá y qué se siente también pertenecer al equipo Elegido por su Chispa. Así que empezamos por acá, Manisi. Bueno, para mí es un honor estar en este proyecto. La verdad es que me pone muy contenta que le están dando un spotlight muy grande a los artistas nuevos, artistas emergentes de nuestro país. Y la verdad es que es algo brutal poder haber conocido nuevos artistas que no conocíamos antes, poder crear música juntos, trabajar con grandes artistas como Bosa, como Viquel, y o sea, son cosas como que van a cambiar para siempre nuestras carreras y nuestra historia como artistas. Estoy muy agradecida con Cerveza Panamá y con todos ustedes por haberme incluido y la verdad es que espero que sigan saliendo muchos más como estos y que muchos artistas nuevos y artistas nuevos y artistas nuevos tengan la oportunidad de participar en eventos y proyectos como este. Gracias. Bueno, buenas noches. Y desde antes, la verdad más que nada expresar mi gratitud primero que todo con Cerveza Panamá. ya que es la primera vez que siento que veo pues que a los artistas de acá de Panamá se les da tanta importancia se les da como ese spotlight, ese momento para que podamos brillar, para que podamos hacer lo que nos gusta y siento que es la primera vez que se ve algo así y me encanta la idea de formar parte de esto me encanta la idea de poder expresarme, de traer mi música aquí y compartirla con estos excelentes artistas con los que estoy colaborando, como director de orquesta junto a BK, y bueno más que nada agradecido, espero que les guste los invito a todos los jueves a que vean la serie y bueno espero que sea su agradable ¿Cómo están? Bueno, yo soy Carlos Ballarino, estoy muy contento de estar aquí, acompañado pues de estos grandes talentos y ahora puedo llamar los amigos, con el Master Bossa que pues tiene una carrera grande igual que BK y agradecido con Cerveza Panamá por darnos este espacio, no todo el tiempo pasa eso que es una marca grande y con tanta importancia en el país viene y nos mira a nosotros que estamos ahí como dentro de las luces pero también a la zona, porque nos cuesta mucho también hacer llegar nuestra música a las audiencias y todo este apoyo que nos están dando hace que uno sienta que su trabajo vale la pena fuera de los aplausos y las otras cosas ¿no? porque a pesar de que uno ama lo que hace y esto es nuestra pasión también es un trabajo y buscamos en algún momento poder pagar nuestras cuentas, tener una casa, ayudar a nuestras familias entonces nada, estoy muy contento de estar aquí con ellos, acompañados, les va a gustar mucho no quiero sonar prepotente pero va a sonar sweet, ese teo viene envenenado con mucho cariño con estos distintos géneros y nada, espero que lo disfruten todos los jueves Hola, buenas tardes, soy Elizama y la verdad que estoy muy contenta de que me incluyeran en este proyecto como ya han dicho mis compañeros, ser artista de repente parece todo como hermoso, precioso pero si es difícil como todo trabajo, todo sueño, etc. pero siento que el trabajo que hemos hecho aparte de que nos lo disfrutamos demasiado, lo hicimos con mucho amor y estamos demostrando la chispa porque no solamente nosotros tenemos chispa, todos los panameños tenemos chispa y estamos claro de eso, eso va por nuestras venas y en verdad estoy muy agradecida con Cerveza Panamá porque nos dio ese espacio para poder, no sé, disfrutar y crear cosas nuevas que la gente vea que aquí en Panamá se puede hacer cosas más grandes cuando nos unimos cuando nos apoyamos, cuando las vibras son positivas entonces yo estoy súper contenta, espero que se disfruten todo lo que creamos el Realty Union increíble, todas las canciones, el EP, todo va a estar en Spotify, va a estar en todos lados y en verdad nuevamente muy agradecida y feliz Hola, 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 buenas noches a todos agradecido con que estén hoy agradecido con que voy a hablar en la semana agradecido con todos por su tiempo por haberse tomado el tiempo de estar aquí y descubrir este gran proyecto que lo veo grande desde que lo escuché por primera vez dije, sí, nada más me dieron es apoyar talento nacional por medio de Cerveza Panamá y yo dije, sí, inmediatamente porque creo mucho en eso y porque entendamos que normalmente el tiempo de vida artístico en Panamá tú tienes que te toma 5 o 10 años de hacer música de tocar puertas de irte de discoteca en discoteca para después decidir y decir quiero que me contraten para un jingle o quiero que me contraten para como cara a una marca y que Cerveza Panamá diga hey, ¿sabes algo? vamos a buscar tistas emergentes que no estén pegados todavía vamos a impulsarle su carrera y esto va más allá porque esto no solamente le veis la música esto es una serie que se hizo de varios capítulos en el que vamos a salir en TVN también salimos en el YouTube de Cerveza Panamá cada capítulo les va contando cómo se desarrollaron cada canción esto guiado por Bossa producido por mí bueno, yo creo que no me presenté tampoco yo piqué entonces producido por mi persona y otro equipo de trabajo entre compositores y productores que hicieron posible esto y va desde serie va desde música y también va desde el apoyo a los artistas en conciertos en abrir conciertos que estén metidas a la marca entonces eso va mucho más allá no es solamente te estoy apoyando tu música saca las canciones y listo es te meto en mis conciertos hacemos una serie con ustedes unos capítulos para que tengan exposición audiovisual y también los apoyamos en radio los apoyamos en esto entonces me siento contento y agradecido con todos ustedes también aquí que dijeron si vamos allá vamos a cubrir esto porque esto replica todo este esfuerzo que se ha hecho tenemos meses trabajando esto desde el año pasado como dice hoy y ahora se va a hacer realidad y como ven aquí son los que no conocen a los artistas me invito a que los escuchen desde Nanice Ibi y Carlos Ballerino y Lizama son estilos totalmente diferentes y lo que busqué en conjunto con Voz y el equipo de trabajo es vamos a buscar la manera en producción musical de hacer un merge entre esos estilos unirlo porque adelantándole cada artista hace un dúo y al final hay una quinta canción que es una canción icónica panameña o una canción que a los montes pegó y hicimos como quien dice un remake y ese remake teníamos un challenge grande porque era ese desafío era tenemos que la canción se tiene que escuchar igual o mejor que la original entonces tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo con Voz con los muchachos con el equipo de compositores por ahí tengo que mencionar a Kenzo también tengo que mencionar a Marvendetta a mis hermanos también a los loops y importante también un productor muy reconocido que es predicador que también lo invité a este proyecto y por ahí viene eso así que le estoy adelantando varias cosas ahí para que tengan viene algo bueno y estoy bastante agradecido por el proyecto yo creo que vos ahí tú tienes ahí para decir unas totuani un par de palabras por ahí una charla bueno en verdad estoy agradecido con todos los muchachos en verdad que me dieron la oportunidad ¿cómo? a ver en verdad la oportunidad de trabajar con ellos son cuatro talentos que en verdad son durísimos soy fanático también de la música de ellos me gusta mucho lo que hacen y tener una oportunidad como es al lado de ellos obviamente yo sé que así como ellos también aprendieron de mí de BK cosas detallitos nosotros también aprendimos muchas cosas en el tiempo que convivimos y en verdad cosas como este proyectos como este que se basó Panamá está haciendo de hace rato los artistas veníamos como luchando con eso como que nos pusieran el ojo que nos ayudaran a expresarnos o sea cosas como este hace que lleve un alcance mucho más grande de lo que queremos responder al mundo ¿me entiendes? yo creo que bueno Panamá como uno de los de España Panamá Panamá si yo creo que Panamá es uno primero que